El Día de la Vida 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 Bueno, como estamos lejos de la casa, le voy a dar la bienvenida de lejos Ah, Alan, estamos en... Con Difícil y... Sin Keep Mentoring A pedido de dos personas No llamaban a entrar ¿Qué? No llamaban a entrar No, no, no Por hoy no, porque están todos con pruebas Ah Y tipo, yo estoy haciendo que Por cada miércoles se agrega una persona nueva Por eso Qué asco que son los calamares Son rosados ¿Y si juegas con las texturas normales? Eh, sí, pero... Bueno, ¿sabes qué? Tienes razón Voy a jugar con las normales Mmm... Pensaba que iba a ser más difícil convencerte Eh... No, es que tipo... La armadura... La textura de la armadura y todo eso tampoco me convence mucho Queré uno un shader Pero los shaders sí me van muy laggeados Así que mejor uso el clásico Y tengo un vibrillo muy alto por jugar Pixelmon Voy a terminar mi casa en alguna de cosas, alguna de estas, no sé cuándo. ¿Tiene que ver si terminas tu casa? No, porque estoy en la loma del culo ahí yéndome a aldeas, etc. Y tengo el inventario bastante... Julián, ¿tienes zanahorías? Eh, no, zanahorías no. No, pregunto así, tipo, si hay, entonces tiro las que tengo en mi inventario. Tampoco sé dónde dejé mi coso. Igual si tienes un inventario muy lleno, quizás sea una señal de que tendrías que ir volviendo. Sí, estoy viendo que puedo... Ah, ¿por qué tengo un composter? A ver... Los diamantes, todo esto... Qué pena que esta aldea no tenga un lugar donde haya estanterías. No, me voy a ir... Librería. Bueno, sí, una librería. Me voy al infinito y más allá. Y no me voy a ir al océano porque ya fui demasiado luteador. Y que por lo menos que haya un... 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 Me olvidé cómo se llamaba... Esto. Eh... Liberero. No, 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 no. No, no. ¡Eh, otra aldea posta! Eh... No, me... El coso donde había horno y lava. Eh... Herrería. Sí, en inglés, en inglés. Ah, blacksmith. 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 Sí, sí. Quiero un blacksmith, por favor. Y que tenga diamantes. Ay, ¿te acordás de la de... La de Bleach? Uh... Son más pobres que... Uh... No, la... En la... En la herrería encontré como cinco diamantes. Sí, pero... ¿Te acordás? Uh... Un coso blanco. Uh... El resto de la aldea fuera una mierda. Es... Un detalle. Execute at... ¿Qué vas a hacer? Listo. Esa no fue la bienvenida que me diste a mí, eh. Hijo de puta. Me entiendo una mierda. Me dio la pantalla congelante. Sí. Ah, gracias, eh. Jejeje. Ahora... Ahora... Te podés mover... Uh, blacksmith. ¿Puedo bajar a la chun? Si, tenés que bajar todo cuando cambias de versión con coso. ¡Qué caca! Tres manzanas y una espada de hierro. Eh. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Él tiene un pant... Un pantalón de cuero. Uy... Estoy a tirar... Estoy a tirar rayos. Me parece que sé que es lo que estás haciendo. Eh... Eh... Me la doy a toda la versión. La concha, la verdad. Bueno. Bienvenido a Wangland. Alan. Eh... Esa es la bienvenida. Qué lindo. Bienvenida. Borro. A mí me diste una bienvenida un poco diferente. Tengo que decir. Ah, bueno. ¿Querés que a vos también te tire también? No, 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 no. Eh... No, no. Era solamente un comentario. No un pedido ni nada por el estilo. Eh... Che, Alan. Si necesitas recursos podés ir a la casa cerca del spawn point. Que esa es la mía que no la terminé. Y agárrate, si querés, un par de cosas. No todo. No, tengo una mesita de... Objetivo del día. Conquistar la pirámide del agua. Creeper. Uh, casi. Casi me cago un Creeper. Ah, tengo que volver a la aldea para el carbón. Y cuando... La otra vez me dijo. Ah, sí. Creo que es la vez que salimos. Es así. Me descargué banda de juego. Sí, banda de juego. Se descargó. LoL. Valorant. Etcétera. Y en ninguno... Y como es Yolanda. En ningún juego le va bien. Y en todos los juegos lo puteaban. En todos. Ah, porque no sabes jugar. No, porque no... Bueno, sí. No sabes jugar de... De... No... No tendrás skill para jugar. Aparte. Sí, ya con... Con el precio que me dijiste, dije. Me he integrado de uno. Ocho. Ocho o seis GB de RAM. De ser eso. Sí. Lo que le falta para tener una PC completa. Sería una tarjeta. Pero... Sí. Dependiendo y también dependiendo de qué... Qué procesador le hayan comprado. Sí. 32 GB de RAM. Sí, boludo. Porque lo iba a usar para... Lo voy a usar para jugar y... Para hacer las cosas de diseño gráfico mismo. Ah, vos también... ¿Vas a hacer ese diseño gráfico? Sí. Lo voy a empezar. Gente... Necesito ayuda. Me... Me... Me vinieron a atacar los... Los... Chabones estos pelados... Calvos anémicos. Ya. Me pueden ayudar. Sí. Me pueden ayudar. Eh... Acá me... Me anoto las coordenadas de acá. Tepe... Concha. Es tu padre A. Eh... Métete en tu casa, man. Métete en tu casa. Sí, sí. Me estoy metiendo a mi casa. Pero los quiero matar. Porque si no... O sea, yo estoy... Trabajando. Meten en tu casa primero. Voy tepeando. Voy tepeando. Voy tepeando. Yo estoy trabajando, entonces. Esos los viro ayer. Chala. Pero son como... ¿Te suscribís a mi canal, por favor? ¿Cómo saben? ¿Qué? ¿Cómo saben? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te lo pedí? Ah. Ah, sí. Fácil. ¿Dónde están? Bueno. Afuera. Voy a dejar el Fumble acá. Sí, sí, sí. Che, no. Pero pará. Sí. Vos tenés que matar al líder, eh. Porque yo... Sí, sí. Como que están... ¿Los villagers? Sí. 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 Listo. Ahí lo maté, eh. Listo. 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 ¿Me puede ir? No queda ninguno. No queda uno, queda uno, pero... ¡Qué lindo! Yo me puedo ocupar. Gracias. No, no, no. No me puedo ocupar. No me puedo ocupar. No me puedo ocupar. No me puedo ocupar. No me puedo ocupar, batalla. De placa... De placa... De placa... Era una 1060... Super... Una 1060 TI. Eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿me puedo ir? Sí, podés, podés, podés. ¿Me das un par de comida, por favor? Me estoy muriendo. Sí. Ah, mierda. Mirá. Uy, va, loco. No, 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 no quiero... No quiero bloques de paja. Tengo... Tengo un stack de bloques. Papas, por favor. Papas. No... Tengo 10 nada más. Agarra, eh. No, no. Eh... Uy, la concha de tu puta madre me... Bueno. No lo hice yo, no lo hice yo. Hace pam. Sí, sí, sí. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Otra cosa. Eh... Un MSSD de... 480 watts. De 480 GB, ¿no? Eh... Y, bueno, y watts, bueno. 650. 350, ni nada. Todo re bien. Y eso lo armé todo yo, onda. Busqué todos los componentes yo. ¿Y cuánto te cuesta? 160, 170. ¡Fua! Y sí, papá. Si querés cosas buenas. Hay que gastar plata. Exacto. Encima, mucho no necesitas... Eh... La actualización de... De... De hardware. A largo plazo. No es tanto. Concha puta. Bueno, no... Bueno, me voy a la mierda. Chau. Oh, eso me está atrapando todo. Porque estoy explorando, pero estoy cargando chunks. ¿What? ¿Cómo sería la distancia de simulación? Eso... Eso está... No, eso en realidad te serviría más si estás en... Son como los chunks precargados que tenés, pero no afectan mucho de tu lag. Pero como esto es un server, entonces lo hace el server. Te lo creo que no hay que estar como mucho doce. ¡Hala, mierda! ¡Ah, mirá! Con tres esmeraldas. ¿Para qué no se serviría? Pero bueno. ¿Por qué? ¿Para los aldeanos? No sé, pero como que ya estoy trabajando con los aldeanos yo y tengo muchas esmeraldas. Sí, la verdad es que con el flechero podés farmear y ganar muchas más esmeraldas que minandum toda tu vida, pero bueno. Sí. Todo es porta, todo es porta. No sé, es pervío. Alguien, alguien, alguien. Alguien, alguien. ¿Qué? Alguien. 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 Estás en tu casa, ahora que no empiezo. Bueno, aún estás a tiempo de volver. Media paja. Blu, literalmente tenés que tepearte. Hay vacío, me estás jodiendo. No, 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 no creo. A ver, pará, pará, pará. Quiero ver, no me empujes. No, los chunks, los chunks seguramente. Puede que sea muy bajo y no te cargue. Ah, listo, listo, me arrasé usted, hijo. Una caída al vacío, olio. Sería demasiado. No, no, es un survival, no. Excepto si hay alguien de que lo cavó manualmente con un creativo, pero no creo que lo haya hecho. ¿Para qué? No, tiré la espada. Concha, lejos. A suerte buscando diamantes. Oh, carne y azúcar. ¡Eh, otra aldea! ¿What the fuck? ¿What the fuck? Ahora del buscador de barco unida me convertré en el buscador de aldeas. Soy colon ahora. Che, vos guardá las coordenadas porque yo te conté mi proyecto de hacer un imperio de aldeanos libreros que nos vendan todos los encantamientos que necesitemos, ¿no? Eh, medio tal... Ah, no, 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 no sé si saqué fotos. Oh, otro... Uh, me asusté. Había un lobo con los ojos rojos y me pensaba que me iba a atacar. A ver si hay un... Corre, 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 corre. Qué caca. Dormimos. ¡Eh! ¡Linda espada tiene este! Me vende una espada de hierro con saque 1, durabilidad 3 y aspecto ignio 1. ¡Qué buena espada! ¡Re buena espada! ¡Me necesito comida! ¡No puedo! Puedes rezar a... No, 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 este es un horror de shit. Este es un horror de shit. Ya lo dije unas cuantas veces pero en mi casa sobra la comida así que... Sí, sí, sí. Te puedo tempearlo a Alan. Pongo Keeper Mentor y te empato. Te mato. Y después... Te está apartado de tu casa. Ah, no. Pero Alan está en la cueva. No puede dormir. Ah. Bueno, desconectate. Se me hace duerme, loco. Hoy me hace duerme. Hoy me hace duerme. Oye, pará. No, no, no puedo ver coordenadas porque está... Tengo todo lo de la derecha. Ah, listo. Acá. Sacar foto. Listo. Pero qué linda espada vende este. A 20 esmeraldas, though. Medio caro. Pero vale la pena. No, el son muy caro. No, no hace falta que el son. Me fijé. Ahora... Voy a conseguirme esmeralda infinita. Oh, una de hierro. No, dos de hierro. Oh, gracias. ¿Qué es esto? Una especie de blacksmith, pero de esta aldea. Che, no van a dormir ustedes. Muere, muere, muere. Bueno, ahora sí podemos dormir. Ahora sí podemos. Bueno, Alan, tenés 10 minutos. Ya dormí, estoy durmiendo, boludo. Sí, 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 sí. Listo. Ahora... Hacé una competencia con el tiempo. ¿Qué? ¿Por tus cosas? No, ya está. Se quemaron en el agua. Ah, para esto. Voy a hacer el logro de haber comido todo tipo de comidas. ¿Qué puedo tirar? Ah, qué lejos que queda mi casa, la puta madre. ¿Por qué elegiste un lugar tan lejos, Julián? Sí, son seis cuadras. Son seis cuadras. Son seis cuadras. ¡Mentira! ¿Sabes qué tan rápido puedo recorrer una cuadra yo? No. En menos de un minuto recorro una cuadra entera. Y bueno. No, yo te juro que en llegar al portal no tardé mucho, tardé máximo dos minutos. Ahora encontré el portal, pero... Esto no es lejos mi casa. No es lejos de mi casa. Ay, la puta madre, rompí el vidrio de mi ventana en Minecraft, ¿no? Dijiste que rompí el vidrio de mi ventana en la vida real, o sea, tu ventana ya estaba rota en la vida real. Eh, no, no está... una vez se rompió, pero... Sí, pusiste bolsa de basura para taparla, me acuerdo todavía. Sí, eso fue el momento, ya la arreglé, eso fue hace cuatro años más o menos. Te recuerdo todavía. Eso es un misterio que nunca logré resolver, porque, ehm, tipo... No es que se rompió sola, de tipo que le dio ansiedad a la ventana y se rompió, le cayó una piedra. ¿Le cayó una piedra? Una piedra. ¿Qué es eso, Miley Cyrus? Alguien le tiró. ¿Estás seguro de que no fue tu alter ego? ¿Arré? No, yo estoy segurísimo, yo... Además yo... ¿Por qué? ¿Por qué pensás que yo tiraría una piedra alguna vez? Y en particular, ¿por qué lo haría contra mi propia ventana? No, 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 no... Eh, yo creo que fue una de mis vecinos. ¡Che, quién sacó los carteles de la tumba de Ana! ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¡Habéis sacó los carteles de la tumba de Ana! ¿Cómo se atreven? Bueno, yo nunca volví al inicio, desde que vine hasta esta zona, a hacerme mi casita. Así que yo no fui. Yo realmente fui a salir feo de hoy, vosotros. Aparte de nosotros, ¿qué otra persona soy? Eh, todos los que vives en la muerte son rosas. Claro. Tienen cada nombre, mío. Y además está Ana, que... no sé... ¿Ana no murió nunca o...? No, sí, murió... eh... tipo... murió un par de veces. Pero en ese momento no puse el leaderboard. Ah. O capaz un martel ya es como definitiva, entonces. Por eso es la única que tiene tumba. Sí, 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 sí. En serio, ¿quién vandalizó la tumba de Ana? No tiene moral. No tiene moral. Me explotó un creeper ahí, por eso... No tiene moralidad el que destruyó la tumba de Ana. Me explotó un creeper al lado de la tumba esa. ¿En serio? A ver... Sí, sí, es un hueco, es un hueco. Espera, ¿te llevaste los carteles entonces? No. Desaparecieron con las clases. ¡Dioso, eh! Ah, cierto, encima... Necesito avisarle al profesor... Bueno, a la profesora de mañana de que se tomó el colegio. Y como no habrá clases, no habrá forma de entregar los tepes. Que son impresos. Oh no, qué tragedia. No, son impresos, es todo digital. ¿Qué? ¿Van a hacer una toma de colegio? No, tomaron el colegio. Ah, cierto, vos no sabés qué significa tomar el colegio. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés? Un boludo. El nacionalismo es el único colegio que se toma a veces. Pensaba que todo lo que eran de la uva tomaban. Se tomaban. No. No, todos los demás colegios también. Incluso los privados. No, los privados no. Acá hay mucho coso. Debería... O sea, deberían agregar un coso... Che, ¿puedo darle algo por comando? Algo de que no se puede conseguir de forma natural. ¿A quién? ¿Y qué? Es una cosa que nos serviría a todos. Repito, ¿qué y a quién? Para todos. Give aroa a... Ay no, qué espanto. Se ve horrible esto. Listo, le di el coso. Oh, una mochila. ¿Listo? Pero no se puede graciar. Pero no se puede graciar. Ahora no recuerdo. ¿Cómo se ponían las cosas? Yo estoy aplicando. Ya tengo como medio stack de... Tendría que guardar el snow. Si querés saber cómo sería bingo y todo eso, podés ver mis videos. No me estoy promocionando para nada. Mamiando videos. No, si querés después te paso por privado todos los videos de que jugamos de bingo, arrow fight y eso. Parkour todavía no lo jugamos. ¿Por qué? Que la concha de la lora. So boludo. Igual esta vez tenía guardador. Che, se me buggeo. Se me buggeo. Se me buggeo. Se me buggeo. ¿Qué? ¿Qué te paso? ¿Qué te paso? Comparto pantalla, comparto pantalla. Se me buggeo todo. Se me buggeo. Se me buggeo. What the fuck? What the fuck? ¿Eh? O sea, como si estuvieras en espectador te aparece. Si, pero mirá. Acá está. Ahora. Suele pasar eso. What the fuck? Por poder reviar tu stream. Me voy a ahogar. Bueno, me dejó de compartir pantalla. What the fuck? Es una cosa. Re what the fuck. Que ocurrió en... Boludo, estoy picando. Ah, a ver si. Ah, nunca más voy a terminar. Che, Julián. Eh, Alan. Si me picas todo esto. Te doy dos diamantes. ¿Qué te parece? Pero estoy en acuerdo. ¿Pero te parece un buen precio? ¿Dos diamantes? Dos diamantes. ¿Qué te piques? Necesito que piques en toda esta zona. La arena, toda la... 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 Andesita y la granita. Dios mío. La verdad que sí, pero bueno. La verdad que sí, pero bueno. No. No, era no. TNT y arena. No, polvora. Polvora y arena. Polvora y arena. Ah, pensaba que era con otro más. No, no, no. Era así. Voy a matarme a un par de Creepers ahora. Hacen la pulvira. Hacen la pulvira ahora sí. Hacen la pulvira ahora sí. colonizando a awak. En el día a bubool. Vírcale ahora sí. Toda la pulvira ahora... Gracias. Para ver, Fuck. Con camino para una corte. Gracias.